En el máster, estructuramos y diseñamos los contenidos para crear profesionales de marketing. Va dirigido a estudiantes de ADE o estudiantes que hayan hecho administración de empresas que quieran entrar en moda y también va dirigido a estudiantes egresados de diseño o de otras disciplinas de diseño que quieran estructurarse y entrar en, digamos, montar un negocio o ser como más eficientes dentro de organizaciones de marcas de moda. Digamos que para trabajar en moda, ser un buen profesional, tienes que tener mucha cultura de moda para poder realmente conectar con el consumidor. Hay una parte de cultural, hay otra parte de marketing, de comunicación y una parte muy potente de producto. Para nosotros, este punto es un punto diferenciador de este máster con el resto de los másters. Nosotros seguimos una metodología que alineada a lo que es un plan de marketing, un plan estratégico y plan de comunicación. Entonces, hay una parte de investigación, donde hay una parte de análisis interno de la marca, otra parte de externo, que aquí sí que ya hacemos, montamos investigaciones de mercado con el apoyo de profesionales que trabajan en este tema, que hacen el seguimiento. Establecemos unos objetivos que se van a alinear en la marca a través de un contrabril y una vez estamos alineados, se desarrollan las propuestas. Hemos estado trabajando durante cuatro meses con el equipo de comunicación de Berska. Después de 25 ediciones de este máster, estamos orgullosos de tener alumnos en las principales marcas de moda, tanto nacionales como internacionales. Tenemos directores de marketing en Libais, en Ailanto, tenemos ayudantes de dirección de marketing en Escada y en este sentido, cada año podemos contar con empresas interesantes para colaborar.